Trabajando en equipo, todos lo lograremos. Formar equipos alineados al éxito es todo un reto. Pero sin duda, la infraestructura que se puede crear nos ayuda a aspirar a objetivos más grandes y fructíferos. Como dijo Wood Wilkinson en la siguiente frase, si un equipo quiere alcanzar todo su potencial, cada jugador debe estar dispuesto a subordinar sus objetivos personales por los del equipo. Recuerda, el líder es el primero en poner el ejemplo. Voy a darte un par de tips que te ayudarán a conectar los integrantes de tu equipo y avanzar firmemente a la meta. ¿Preparado? La confianza es la clave. Crear un ambiente tranquilo, donde los colaboradores se sientan libres de expresarse y dar sus opiniones abiertamente. Objetivos claros y comunes. Si todos los miembros del equipo conocen el objetivo y tienen claro qué deben hacer para alcanzarlo, ya tienes el primer paso hecho. Incluye inteligentemente a los colaboradores. Cuando el trabajo es en equipo, las decisiones son de todos. Así que fomenta la generación de ideas, abre la mente y motiva a cada persona a compartir su opinión. Ponte en los zapatos del otro. Empatizar con los integrantes del equipo y ser flexible con ellos es uno de los secretos más efectivos para conectar a tu equipo de trabajo. Espero que sigas estos consejos al pie de la letra y lleves a todos los integrantes de tu equipo al éxito. Sé un líder.